A ver, me lo contaba el otro de afuera Sabes que jamás pueden igualar el estilo de psicosis Ese rap que siempre puedo completar, siempre la dosis Me damos vos y sufro cuando agarro ese rap y alumbro Y muchos se mueren de sobredosis No tienen ese rap y entonces se tienen que enterrar Y que pasen el camino como fósil Que pasen el camino como fósil La psicosis haciendo el rap del bueno Fíjate, raperos son dosis No pueden porque tenemos la versatilidad Hacer rap no nos crece el ego Hay mucha humildad, hay mucha prioridad Mucho rap, mucha en verdad Que nos damos la mano y nos empezamos a saludar Porque somos hermanos que siempre nos saludamos Y tranquilo cuando vamos a la quina siempre ranchamos Esto es rap del sano, por favor que se quede en mute Mutante que habla el pedo no puede yo lo ejecute No puede hacer freestyle porque esto no se discute Que somos rancho hermanos, aliados siempre en mute Se quedan, los raperos son de Alcaeda Entonces de raperos que se crucen a la otra vereda Que hagan lo bueno a ver si pueden instaurar Este rap hizo el coserra el cruz que puso la bandera No era triangula, que varía mi cruz, gato A tu mierda ¡Aplausos loco! ¡Eh! ¡Hala psicólogos! ¡Eh! ¡Se tiene Marquito Iliki, boló! ¡Arense! ¿No sabías que cogió tu hermana a él? Ahora te tendría que enterar ¡Eh, puto! ¡Tenía hermana! Sí que tenía hermana, a Octavio no la conoce ¡Oh! ¡No! ¡No! 30 segundos para Sina ¡Vuelta! Decile que es el más malo de la psicólogos ¡Ah! ¡Eh! 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 Puedo hacer mis traes, salgan solo mil giles que quizás pueden sobresale como si fueran estiles y nosotros ya estamos cargados de tirantopos tenemos las zapatillas rotas de tantos y es que matamos por aquí yo solamente un buen pri quieren aplicar las tenis a mi deja poco a vos si no podes marcar el show cuando vengo con este cordón yo puedo siempre solo resalir a poco mejor denuncio bien amigado no quiero yo nunca me voy a comparar porque el día que me comparé eso no es un atajo el día que me comparé sería porque yo caí muy bajo entonces a veces eso no es respuesta yo respondería sería solo un careto ¡Quieto! ¡Oh che baby! ¡Aplausos! ¡Qué real! Chicos y real puse Jorado 3 2 1 Pasa al deser Pasa al deser